Que se queden infinitos y estrellas, o que pierden yo mar su intensidad, pero el viejo de nosotros no fuera, y el cabello de un día se ve igual. Si perdiera su iris, su belleza, con las flores, su perfume y su color, no sería tan hermosa ni tristeza, como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Si perdiera su iris, su belleza, con las flores, su perfume y su color, no sería tan hermosa ni tristeza, como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú.